De tristeza y dolor Es que vive el mundo hoy No acogemos el llamado Que nos hace nuestro Dios Nos domina la tentación De un cobarde sin corazón Porque el tipo con su engaño Nuestras vidas ha tomado Ya los abrazos y besos no existen Que tontos nos han separado Que triste que el maligno ha logrado Poner la distancia entre los humanos Que los abrazos y besos no existen Que tontos nos han separado Que triste que el maligno ha logrado Poner la distancia entre los humanos ¡Oh! 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 Vivimos triste hoy Porque se acabó el amor Pero somos los culpables Por no escuchar al Señor Si eres malo Y Satanás le va a ganar la batalla Pero al final habrá paz y esperanza Porque sé que Cristo nos ama Que siempre lucharás por nosotros Y a Satanás le va a ganar la batalla Ah, 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 ah Gracias.